Usted busca más cantidad y el técnico va a tener un problema tremendo si tiene mucha cantidad. Creo que el técnico hace lo justo. En el fútbol ecuatoriano no hay mucho que escoger. Se fue Pervis, ahora hay un dilema nacional que de seguro convocan a plebiscito. ¿Quién es? Todo el mundo tiene su candidato. Leonel es el lateral que está en su mejor momento, finalista de la sudamericana. Es el presente el que conjuga a Leonel. ¿Qué tiene Leonel? Argumentemos. ¿Ganador en uno contra uno? Sí. ¿No se deja ganar el lado del arco, el lado por dentro? Sí. ¿No juega de interior? También, negado. Es orillo-orilla, es decir, que le va a dar amplitud a Ecuador, porque la cancha siempre estará midiendo 74 a lo ancho, pero a lo largo no, porque a medida que se aproxime Ecuador en bloque atacando, la cancha se va reduciendo por los achiques del oponente. ¿Leonel sabe manejarse en bloque alto, bajo y medio? Sí. ¿Lo otro? ¿Es buen cabeceador? Aunque usted no lo cree, es buen cabeceador, porque cuando ha estado de central, ha manejado muy bien la contención aérea. ¿Es un jugador de desafío? Sí, señor. ¿No entierra el hacha de combate? Tampoco, porque cuando hay que dar, va al frente. En duelo, ganador. No se deja ganar del lado de espalda, de la espalda, de su espalda. El otro es Beder Caicedo. ¿Quién está en mejor momento? ¿Beder Caicedo o Leondel, que escoge el técnico? De ahí se va a sumar Chávez, se van a sumar otros jugadores, pero por ahí está el pináculo. Si va a escoger por otro lado, es difícil. El goleador, ya sabemos quién es, Echner Valencia. ¿Quién va a acompañar a Echner Valencia? En Bolivia jugamos con doble nueve o con un nueve. Si jugamos con doble nueve, quitamos un marca, un pase más, en la mitad de la cancha. Si jugamos acá, de local, ante Colombia, atentico a Colombia. El despertar de Colombia está en esos jugadores. Ame, si entran en el segundo tiempo, entran jugadores que le dan mucha rotación y tienen vuelo. Esos jugadores hay que contenerlo. ¿Quién va a ser el cinco? ¿Se lo va a convocar a Méndez o no? Por eso le preguntaba a usted, que usted es muy sabio, sabe todo. ¿Quiénes son? Ya sabemos quiénes va a convocar el técnico. El técnico no le gusta hacer experimento. Para usted, ¿quiénes son los jugadores que deberían estar y no van a ser convocados? Esa es la pregunta. ¿Que deberían estar y no van a ser convocados?